Ejercicio visual Clave de sol, clave de fa Mano derecha en clave de sol Y mano izquierda en clave de fa Aquí hay un motivo Que se repite en la mano izquierda La mano derecha hace un motivo Y se repite otro motivo Y se repite Aquí dice contar Bueno, diremos las notas que son Y una barra de repetición O sea, una barra de fin de música Una línea vertical Muy suave, más fina Entonces, con la mano derecha Do, mi, sol, mi La mano izquierda Do, mi, sol, mi Fa, mi, re, do Fa, mi, re, do Buscando las posiciones Como dice en el primer ejercicio Pues ya tenemos las posiciones puestas Do, re, mi, fa, sol Pues solamente saber las notas que son Y Hacer el ejercicio Es como una contestación De la mano derecha y de la mano izquierda Se contestan con las mismas notas El mismo motivo musical Aquí dice contar Pero, en fin, como hemos hecho las notas Clave de sol, clave de fa Dos pentagramas Y hay cuatro compases Compar de cuatro por cuatro Que son cuatro negras Cuatro tiempos Cada negra Es un tiempo Y cuatro compases Uno Dos Tres Y cuatro Notas son negras Notas negras Ejercicio práctico ¿Verdad? 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 ¿Verdad?